Remixiando DJ Lore Bombax En otro brazo Te deja caer Aún no quieres probar El sabor de otra miel Y no sé qué tendrás Qué tendrás esta persona Podrá llevarse tu cuerpo Pero tu alma no me abandona Y no sé qué tendrás Qué tendrás esta persona Que se ve contigo Pero a ti no te enamoras No noto en tus ojos No noto en tu vida Ha conseguido traerte Pero no le amas de verdad Y dime cómo es él Dímelo que te da Que miro los dos Y no la amas de verdad Y dime cómo es él Dímelo que te da Que te miro los dos Y no la amas de verdad Puede que tenga dinero Se llama tu atención Puede comprar tu cuerpo No tu corazón Tu corazón es mío Solo mío Yo sé que soy yo Quien te quita el sentido Puedo verlo en tu cara Se ve que tú no le amas Sé que piensas en mí Que me quieres a mí A mí en su cama Si tú me dieras permiso Para yo poder hablar Te hablaría Y por derecho Y diría la verdad Que tú siempre te lo dirías Que siempre lo serás Ya que le entregue tu cuerpo Tu alma no te da Y dime cómo es él Dímelo que te da Que miro los dos Y no la amas de verdad Y dime cómo es él Dímelo que te da Que te miro los dos Y no la amas de verdad